¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Qué amor ha nacido! ¡Cantemos todos alegres! ¡Recibiendo al servidor! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rospero año y felicidad! ¡Cantemos todos alegres! ¡Porque el amor ha nacido! Cantemos todos alegres, recibiendo este feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad. Que el Año Nuevo nos traiga mucha unión y armonía, que el Año Nuevo nos traiga verdadera fraternidad. Que el Año Nuevo nos traiga mucha unión y armonía, que el Año Nuevo nos traiga mucha unión y armonía. Que el Año Nuevo nos traiga verdadera fraternidad, que el Año Nuevo nos traiga mucha unión y armonía, que el Año Nuevo nos traiga verdadera fraternidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad y felicidad. Que el Año Nuevo nos traiga mucha unión y armonía, que el Año Nuevo nos traiga mucha unión y armonía, que el Año Nuevo nos traiga mucha unión y armonía.